Hola amigos de youtube, saludos, espero que se encuentren bastante bien, bendiciones para todos y para todas Bueno, en esta ocasión les traigo como podemos lograr una tasa de germinación de un 90-95% en nuestras semillas, en nuestra plantación En este caso voy a utilizar para el ejemplo un tomate, un pimentón, el cual pues las semillas certificadas que venden son muy costosas Este, un cuarto de kilo de semillas certificadas, por ejemplo, de este tomate, puede costar hasta unos 70-80 dólares Y resulta que son demasiadas semillas como para plantar en una vivienda o tipo familiar, ya que utilizaríamos solo un poco porcentaje Y son demasiado costosas, aquí vamos a ver una técnica que vamos a utilizar y que se le da a muchas personas, resulta perfectamente bien Y que me dio mi abuelo en una oportunidad y vamos pues a ver cual es la técnica, no solamente de la germinación Porque podemos tener un 80-90% de germinación y resulta que la cosecha es de un 50% o menos, siendo ineficiente Con este método pues vamos a mejorar todos los porcentajes de germinación cosecha al respecto Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer aquí es buscar un mercado que esté al aire libre y nunca comprar las frutas en un supermercado Ya que el aire acondicionado dañan para la cuestión de las semillas que vamos a utilizar Entonces de todas las semillas que veamos, todas las frutas, vamos a coger la mejor y utilizamos un mercado aquí al aire libre Donde las frutas son mucho más frescas, ok? Ese es el primer paso que vamos a utilizar Bueno, después que seleccionamos nuestra fruta, que no tiene imperfecciones, que está bastante aceptable Vamos a medir de polo a polo nuestro tomate En este caso mide 12 centímetros De polo a polo Quiere decir que si dividimos los 12 entre 3 partes que vamos a picar nuestro tomate Vamos a obtener cada 4 centímetros, vamos a marcar aquí 4 centímetros Y vamos a marcar aquí a los 8 centímetros Entonces vamos a picar nuestro tomate Voy a marcar aquí para que ustedes vean, aquí y aquí Es decir, en 3 tercios Vamos a agarrar un tercio derecho, uno mediano y uno izquierdo Y vamos a picar nuestro tomate por aquí Y vamos a utilizar solamente las semillas que estén en este rango Ya que esta es precisamente las semillas que están más maduras, las que están etc. Perfectamente bien para la germinación Vamos entonces a proceder pues a picar nuestro tomate Y nos vamos a quedar con las semillas Que estén en este rango Todas las semillas que estén en este rango Del tercio medio son las que vamos a utilizar para el proceso Este otro no lo vamos a tirar, vamos a hacer una ensaladita Más tarde, entonces vamos a continuar con el proceso Voy a proceder pues a ir picando Para extraer nuestras semillas Esta parte aquí Y esta parte la voy a ir picando Así De manera que salgan todas las semillas Con mucho cuidadito Esta parte es a la cual le vamos a hacer el proceso Que a continuación vamos a ver Para el siguiente proceso vamos a utilizar agua mineral No podemos utilizar agua de chorro o agua común Ya que tiene muchos sales que son nocivas para nuestras semillas Y tiene mucho cloro que perjudica la germinación Entonces también vamos a utilizar agua oxigenada Al 3% volumen sobre volumen Vamos a utilizar una taza Para el proceso que vamos a ver a continuación Esta taza más o menos tiene 150 mililitros Y vamos a utilizar un 10% de agua oxigenada Al 3% volumen sobre volumen Quiere decir que le vamos a colocar 15 cc De agua oxigenada a nuestra solución que vamos a preparar Abro mi agua mineral Vamos a colocar aquí en una taza Una taza llena Este envase tiene 300 mililitros de agua Y aquí tengo aproximadamente 150 mililitros El cual entonces ahora voy a agregar Este... voy a agregar aquí El 10% de agua oxigenada Al 3% volumen sobre volumen O sea 15 mililitros Abro mi agua oxigenada Abro mi jeringa Una jeringa estéril Ok Aquí tengo 5 mililitros Está cayendo un palo de agua aquí ahorita Son truenos Agarro 10 mililitros Los coloco en el agua Y agarro 15 mililitros Los otros 5 Y ahí estaría Ya la solución Revolvemos bien nuestra solución Luego vamos a colocar Nuestras semillas En esta solución Así tal cual Tal cual como lo están viendo Vamos a esperar Una hora Bueno Ya que pasó una hora aquí Fíjense aquí Como nuestras pepas ya Están aquí En la parte de arriba Flotando Y la pulpa Prácticamente ya está casi toda disuelta Vamos a agarrar una cucharilla Poco a poco Escurrimos un poco aquí Y vamos a colocar En un plato Con papel absorbente Tal cual Sin flungarlas más Sin tocarlas Vamos a ir colocándolas Una vez que tengamos Que la escurramos aquí Poco a poco Vamos a ir colocándolas En nuestro papel absorbente Despacito Y que no queden juntas Vamos a ir Pegando aquí Y así vamos a ir Repitiendo el proceso Hasta que Terminamos con todas Nuestras semillas Ok Esto lo vamos a ir dejando secar Así mismo Con todo lo que le queda de pulpa En nuestro papel absorbente Por espacio De unas 24 horas Bueno amigos Aquí ya tenemos Nuestras semillas De tomate Pasadas ya 24 horas Vemos Ya están secas Ellas Salen perfectamente Del papel Del papel secante Sin ningún problema Y aquí vemos pues Como De una manera casera Pues podemos lograr Hacer una semilla Que sean De alta eficiencia Con un 90-92% De efectividad En cuanto a la germinación Y un 90% En cuanto a la cosecha De mucho éxito Podemos lograr Con este tipo de semillas Este tipo de semillas Una vez que ya pasaron Estas 24 horas Y están secas Pues deben pasar Al almácigo O al germinador En un laxo No mayor A 24 horas Hagan las pruebas Hagan los comentarios Y ahorita les voy a dar Un truquito Para que hagan germinar Un aguacate De manera robusta Sana Muy fácil Y que voy a ir mostrando A medida que vaya Haciendo videos De como va a ir Progresando El aguacate Bueno Otra técnica Que les voy a dar Hacer como vamos a Hacer germinar Un aguacate Este me lo regaló Un amigo Está bastante Calidad Miren como está Esta tosada de mantequilla Voy a sacarle aquí Un pedacito Para que vean Miren Excelente pues Entonces voy a sacar La pepa de aquí Y les voy a dar Ahorita una técnica Para que veamos Como podemos hacer germinar Un aguacate De manera fácil Efectiva Y que quede Muy sana Y sea germinable Y muy sano Este otro truquito Que les quería traer De como vamos a A germinar Nuestra Aguacate Nuestro árbol de aguacate Este Ya a este le hice El mismo proceso Que lo remoje Con Agua mineral Y el 10% De agua oxigenada Al 3% Volumen Volumen Ahora voy a agarrar Por ejemplo Este es un envase De coca cola De un litro Voy a agarrar Este palito chino Voy a picar En 3 3 3 partes 1 2 y 3 Me quedan 3 pedacitos Así Voy a proceder Entonces Voy a Hacer una solución Aquí Insisto Agua mineral Voy a colocarla aquí Después vamos a ir Rellenando A la altura De nuestro aguacate Agua mineral Vamos a colocarla Así más o menos Y ahorita Rellenamos la parte Que falta Voy a colocar Una aspirina Una aspirina La cual voy a disolver Ahorita Con unas cucharillas Y la voy a colocar aquí Voy a revolver Y vamos a ver Cómo vamos a colocar Nuestra Pepa de aguacate Para efectuar Una germinación Una germinación sana Rápida Y Bueno Agarro una cuchara aquí ¿Verdad? Coloco mi aspirina Con otra cuchara Hago presión Para espolvorearla Y tiene que quedar Bien espolvoreadita Así como Estamos viendo Aquí en pantalla ¿Ves? Con las dos cucharillas Vamos aplastando Que nos quede Muy Muy Espolvoreada ¿Ves? Una vez que la tengamos Así La colocamos aquí Vamos a revolver Y Vamos a dejar la solución aquí Ella La clina así Vamos a ver ahora Cómo vamos a colocar Nuestra pepa de aguacate Y vamos a ir rellenando El agua que le falta Ya que este le hicimos El proceso Con el agua oxigenada Vamos a ver La parte aquí De abajo De nuestra pepa Y vamos a colocar Estos chinos De esta manera No podemos introducir Más de un centímetro Ya que Podríamos lograr dañar Nuestra semilla Más o menos así Y en esta circunferencia ¿Verdad? De 360 grados Vamos a colocar 3 Más o menos A Si dividimos 360 A 120 grados Cada uno ¿Verdad? Colocamos el otro Y colocamos Un tercer palillo De esta manera A esta altura Nos va a quedar algo así Luego que tengamos así Luego que tengamos así Vamos a colocar Nuestra pepa de aguacate Así más o menos ¿Verdad? Vamos a ir agregando agua Hasta completar Poco a poco Hasta que nuestra pepa Toque el agua Y Un centímetro Ahí ¿Verdad? Más o menos Que quede un centímetro Sumergida Con la solución De aspirina Entonces de esta manera Vamos a lograr germinar Nuestra pepa de aguacate Esto empieza a germinar A partir de los 15 18 días Ya van a empezar A ver las raíces abajo Y pues Esperan que echen raíces Más o menos Y que la parte de arriba La parte donde salen las hojas Tenga más o menos Unos 10 centímetros De esa manera Pues podemos Trasplantar ya Nuestro aguacate Otra cosa que les quería decir Es que Este El agua Deben reemplazarla Una vez a la semana Siempre utilicen Agua mineral Y una vez que reemplacen el agua Cada semana Le colocan otra aspirina Y van a ver Que es fantástico Y la rapidez Y como crece Robusto Nuestro árbol De aguacate Bueno mis amigos Espero que les haya servido Este mini tutorial Muchísimas gracias Por su atención Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!